Hola y bienvenidos una vez más a otro vídeo en mi canal. Hoy tenemos un top de cosas aterradoras o misteriosas que pasaron en sets de filmación. Ya hice un top parecido a esto, pero más que nada tenía más que ver con las maldiciones que se decía que se tenían en ciertas películas. Estas son otras películas, pero también va por ese lado, son cosas muy muy extrañas que pasaban en los sets de filmación, que se podrían considerar a cierto grado paranormales. Así que, sin más, empecemos. Como primer puesto tenemos La posesión, que es una película que salió en el 2012. El plot de esta película tiene que ver con que a una señora mayor se le incendía la casa. Una vez llegada al hospital, no deja de quejarse sobre una caja. Más tarde vemos de qué se trata esto, y es que una chica llamada Emily y su padre compran esta caja en una venta de jardín que estaban teniendo en la casa incendiada de la señora. El tema es que a partir de este punto, cuando se llevan la caja, les empiezan a pasar cosas extrañas, maléficas, un montón de cosas, de película de terror típica. Lo curioso viene cuando vemos la filmación. Resulta que en esta filmación se experimentaron cosas muy extrañas. Por un lado teníamos a las bombillas que no paraban de explotar sin ninguna razón aparente, que esto es típico de película de terror. Y no es solo eso, sino que aparte se terminó incendiando una instalación de utilería que tenían en el set. Nadie sabe de dónde salió ese incendio, nadie sabe por qué se produjo, pero muchos dijeron que el set estaba maldito y que tenía que ver con una de las cosas que estaban en el set. Suponen que justamente era la caja de la película, que en realidad no era tanto una caja de utilería, sino más bien una caja real maldita. Esta caja en particular se terminó quemando en el incendio y de hecho aquellas personas que estaban trabajando ahí insistieron en no reemplazarla porque en serio creían que tenía alguna clase de maldición. En este segundo puesto tenemos el horror de Amityville en 2005. De esto ya hice dos videos, de hecho creo que uno era de curiosidades y otro era explicando el caso. Y es bastante interesante, en realidad se considera una historia real, es una historia de fantasmas, en realidad es una casa maldita a la que una familia va y empieza a experimentar cosas extrañas. Pueden ver los dos videos acá en alguna parte de la pantalla, al costado va a estar. Cuestión que una de las cosas extrañas que pasó al principio de la filmación fue que se encontró un cadáver en una playa cercana a donde estaban grabando. Por lo cual tuvieron que retrasar un poco las cosas y aquellas personas que estaban trabajando se sintieron bastante incómodas. Aún así obviamente decidieron continuar porque no tenía nada que ver con ellos. Pero los problemas siguieron ya que Reynolds, que es el actor famoso este que interpreta varios papeles como Deadpool, resulta que está en esta película, junto con otros actores empezaron a despertarse a las 3 y cuarto de la mañana, todas las noches. Que si no lo saben, a las 3 y cuarto de la mañana en este caso en particular es bastante importante porque se supone que la familia también se estaba despertando a esa hora. Y que encima terminó siendo la hora en la que ocurrieron los hechos trágicos en esta casa. Imagínense que tan feo es saber que te despertaste a las 3 y cuarto de la mañana, no solo vos, sino también las personas que trabajan con vos en una historia sobre una casa maldita. Es horrible. En el tercer puesto tenemos El bebé de Rosemary, que es una película de 1968. Se trata de una mujer que llega a pensar que su hijo es un demonio o está poseído o tiene algo mal. Resulta que la filmación no empezó de la mejor manera ya que el productor recibió al principio una carta anónima que indicaba que iba a morir de una enfermedad larga y dolorosa. Buenas noticias al principio de la filmación, sinceramente, qué hermoso empezar a trabajar así. Pero no es solo eso, sino que poco después colapsó y tuvo que recibir una cirugía de emergencia. Lo peor de todo es que él se salvó, pero el compositor musical de la película no corrió con la misma suerte. Este hombre tuvo una terrible caída y murió de un hematoma cerebral. Y entre las cosas que no fueron tan fatales, pero que de todos modos ocurrieron, fue que todo el elenco se intoxicó. Y dato aparte es que otro productor casi muere. Casi. En el cuarto puesto tenemos a Psycho. Esto es muy conocida, es una película de 1960. Es un clásico de las películas de suspenso y terror. Y también está en Netflix Bates Motel, que si no saben es la precuela a lo que sería Psycho. Por si no sabían, por si la quieren ir a ver. No está nada mal. Como dije, Psycho es una película de terror psicológico estadounidense de 1960. Dirigida y producida por Alfred Hitchcock. Una de las cosas que me parecen menos conocidas de esta película es que la doble de Janet Leigh terminó siendo asesinada en el set. Y más tarde se descubrió algo que me parece sumamente retorcido. Y es que una de las personas de mantenimiento que trabajaban en el set fue el culpable. Y de hecho, mató a la doble de Janet Leigh solo para impresionar a Hitchcock. Me parece bastante retorcido. En mi opinión, es bastante retorcido. Y en mi opinión supera bastante algunas de las cosas que pasan en otras películas en el set. Ya que esto fue intencional, era una persona que estaba trabajando con todos. Estaba en el set, se supone que tenés que confiar en las personas que tenés al lado cuando estás trabajando, pero no. Luego de esto, de todas maneras, siguieron rodando la película. Aunque obviamente Hitchcock salió a dar una especie de speech, una especie de curso motivador para que se pueda seguir trabajando más o menos en paz. Y el quinto puesto, el final, es sobre Annabelle. Que es una película que salió en el 2014. Annabelle es muy conocida realmente, creo que ya muchos de ustedes la deben conocer si les gusta el cine de terror. Que sería la película del conjuro, creo que se dice así, The Conjuring, para aquel que no lo conozca. Y todo esto de Annabelle está inspirado en una muñeca llamada Annabelle, muy conocida por los Warren. Si no sabían quiénes son los Warren, tal vez haga un video de ellos en algún momento, si no lo hice ya. Pero tienen mucho que ver con cosas paranormales. Tuvieron de hecho en un momento un museo lleno de objetos malditos o cosas así. Y en ese museo estaba la muñeca. Y ni siquiera se la podía tocar, estaba como en un taburete encerrado porque supuestamente se movía. Y como debía ser, esta película no estaba absuelta de las maldiciones de Annabelle. Así que el rodaje tuvo algunas cosas extrañas. Por ejemplo, la primera cosa es que aparecían en las ventanas marcas raras. En áreas donde no había sido limpiado en un tiempo, había como marcas de garras. Pero solo tenían tres dedos. Ahora, lo curioso acerca de esto es que el monstruo en la película también. De igual manera, la cosa más grave que pasó acá fue que un actor se lesionó gravemente la cabeza. Cayéndose en un pasillo en el cual iba a grabar la escena de su muerte. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.